Bueno, en total ya son 10 municipios declarados en emergencia y en desastre. Los departamentos donde se han sentido más las lluvias han sido en Santa Cruz, también Cochabamba, Potosí. Y bueno, a partir de eso, ya Defensa Civil está en varios lugares del país entregando ayuda, asesorando en tareas de evacuación. Hay un fuerte caudal de agua que está bajando hacia Albéni. A nivel nacional tenemos 1.388 familias damnificadas y se ha constatado 53 viviendas destruidas o colapsadas. Esto se ha dado fundamentalmente en Potosí, Santa Cruz y Tarija, donde los efectos han sido más duros.